Buenas tardes amigos y amigas de Asincol. Cordial saludo, les saluda Gildardo Orrego. Soy el representante suplente de la asociación Asincol. Y quiero darles la metodología de cómo vamos a hacer para el festival o para el concurso de la canción Vallenata alusivo a la mujer que vamos a celebrar el 25 y 26 de abril. Pero voy a explicar cómo es que usted se va a inscribir. Las inscripciones se van a cerrar el 22 de marzo, o sea, la próxima semana. Tienen tiempo todavía de escribir la canción, tienen tiempo de organizarla y ya la tiene escrita, etc. ¿Cómo va a hacer usted llegar esa información de la canción? Primero, marcas el sobrecito hablando inscripción, concurso de la canción Vallenata. Para que aquí sepamos para quién es. Y la puedes dirigir a Asincol. Aquí cualquiera de nosotros la va a recibir, básicamente va a ser Gabil que la va a recoger. Pero listo. Marcas acá y le pones no tu nombre, sino el seudónimo. El seudónimo, el ejemplo, mi seudónimo va a ser Torito. Entonces yo voy a escribir la canción Bella Mujer. Entonces el texto de la canción Bella Mujer la deposito en el sobre de Manila. Es fundamental que es la letra de la canción. Yo la grabo en un CD, la grabo en un CD y deposito el CD. O si yo la grabé en una USB, pues deposito la USB. Entonces va la letra de la canción con la parte de la música de la canción que va a ser interpretada. Ahora, en un sobre de Manila vas a marcar Torito, así, Torito. No le vas a poner más nada. Torito y la canción que se llama Bella Mujer. No más. No le ponga más nada. Pero por dentro del sobrecito, por dentro, está el RUT. Mándale el RUT porque usted, me imagino que usted va a participar porque usted quiere ser ganador. Y la plata no la podemos dar en efectivo. La plata la tenemos que depositar en una cuenta bancaria. Entonces, Torito, que es uno de los ganadores, allí deposita el RUT y deposita su documento de identidad. Ya con eso sabemos. ¿Con qué fin hacemos esto? Con la finalidad de que el concurso tenga transparencia. Que no sea, como me cuentan por aquí algunos de los costeños que participan, que han participado en festivales, que cuando llegan a participar allá, ya saben quién es el ganador. Aquí todavía no sabemos quién es el ganador. Aquí sabremos en el último momento. El 25 de abril es la semifinal y el 26 es la final. Los mejores, los ganadores, van para la final. Cuando llegan a la final, los ganadores, abrimos el sobrecito que depositaste con el pseudónimo y lo abrimos para ver quién es. Y allá encontramos el documento de identidad que dice que Torito se llama José Serafín Pérez. José Serafín Pérez es el ganador. Y ahí está su RUT. Amigos, muchos ánimos. Nos vemos aquí en el festival. Espero que disfruten bastante. La gente está muy motivada. Esto es para ustedes, compañeros. Así están por acá. Vengan por acá para que tomen el cafecito. Y vengan por acá para que nos demos un saludo, un abrazo bien grande, hermano. Que lo disfruten, que lo pasen muy bien. Muchos éxitos.